¿Gravedad cero? ¿Jugar? ¡Hola, venganito y platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba Ya ha llegado a la mejor actualización de P.K.X.D Que es Gravedad cero ¡Wow! De verdad que esta actualización me trae muchísimos y bonitos recuerdos Así que el día de hoy vamos a ver Que trae esta nueva actualización Vamos a elegir nuestro equipo que me imagino que ya saben cual es Pero antes de eso, pega tu like, suscríbete a este canal Activa la campanita de notificaciones Y comencemos Lo primero que tenemos que hacer Es elegir un equipo Ok, ahora hay tres equipos No, dos, ya está aquí la Gravedad cero Nos estamos enfrentando a una inestabilidad Ya sabemos siempre lo mismo Hay tres equipos El equipo Boltz que es Trueno El equipo Fuego que es Flem Y el equipo Liv Que son fuertes como la naturaleza A mi me encanta el color verde Pero en este caso Yo siempre he sido El equipo Flem, amigos El equipo Fuego ¡Somos Fuego! Así que yo voy a elegir el equipo Flem Quiero que todos ustedes Los que estén jugando P.K.A. X.D. Me dejen en los comentarios De qué equipo eligieron Y lo que sea del equipo Flem También colóquenme Le damos a confirmar Y a ver, a ver Ok, chicos Ya elegimos nuestro equipo El equipo Flem Vamos a ver qué hay nuevo acá Ok, tenemos aquí tres equipos Ahora, ahora no hay dos Ok, ¿qué es esto? ¿Esto lo tiene esta persona en su casa? Pero a ver, ¿qué pro? Vean esto Vean esto ¡Pony salvaje! Ok, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo Oh, my God 300 puntos de mini ¿Qué es esto? ¿Ahora se ven los puntos? Pues vamos a entrar aquí A ver qué hay Pues yo creo que aquí debe haber algo Aquí debe haber algo ¿Qué es esto? Pues yo no sé qué es Vamos a lanzarnos ¡Lanzamos! Pues creo que nada Me estoy lanzando nada más 500 puntos ¿Por qué? Mejor puntuación ¿Pero de dónde? ¿Qué están jugando? Yo no sé ¿Será que están jugando algo aquí? A ver, vamos a darle aquí click A ver, a ver Uy Vean, ya no tengo gravedad No tengo gravedad, amigos ¡Wow! No hay gravedad Primero que voy a hacer acá Es elegir, obviamente Elegir y hacer una carrera Ok, vamos a hacer una carrera Típico de gravedad cero Así que vamos a venirnos para acá Y vamos a elegir un carro Ok, hasta los momentos Vamos todos empatados Y aquí tenemos todas las cosas Que podemos recolectar A medida que vamos pasando ¡Oh my god! ¿Ya puedo recibir esto? ¿Qué es esto? No sé qué es Pero bueno Ya lo recibí A medida que vamos jugando Vamos a poder recibir Todos estos premios de acá Ok, muchas cajas sorpresas Muchos cofres escondidos Me gusta Vean estos lentes de Flem Están épicos Y luego ¡Oh my god! Vean, hay tres premios Perfecto Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a hacer una carrerita A ver qué tal nos va Ok, hacemos carrera ¡Ah, no! No es carrera Es patines Es carrera de patines Ok, ya me acuerdo ¡Oh! Ok, vamos a hacer esta carrera Lo más rápido posible Vamos a intentar ganar Ok, creo que estos son potenciadores Perfecto Saltamos acá Y venimos ¡Oh! Aquí agarramos puntos creo ¡Oh my god! ¡Oh my god! Caí aquí donde no era Ok, venimos por acá Y ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡He chocado! ¡He chocado! Ok, agarramos esto Creo que voy a perder Creo que voy a perder A ver ¡Uy, uy, uy! ¡Miren, miren, miren! ¡Woohoo! Nos venimos por acá arriba Para agarrar el potenciador Y ¡Woo! ¡Llevamos de puesto número 2! A ver, vamos de puesto número 2 A ver ¡Woohoo! ¡Sí, sí, sí, sí! Efectivamente llegué de puesto número 2 Perfecto Y aquí tenemos todas las cosas nuevas que hay Miren, podemos agarrar muchas cosas Esta ropa de gravedad cero Y miren Ya tenemos activado nuestro pase de evento Vamos a ver qué trae Trae una armadura nueva A ver Ya lo voy a desbloquear en este mismo video Para que ustedes vean Qué hay Y si ustedes quieren ganarse Un pase premium totalmente gratis Tienen que suscribirse a mi canal Y decirme en los comentarios Que ustedes se lo quieren ganar Ganarse para que tenga una armadura De la gravedad cero totalmente gratis Ok, aquí en esta parte ¡Woohoo! Miren, el robot está negro ¿Y qué es ese hueco que hay allá? ¡Un agujero negro! ¡Woohoo! ¡Qué locura! A ver, yo quiero que salga aquí mi cara Yo quiero haber ganado puntos Quiero hacer también las carreras Y quiero ver ¿Qué es este hueco, amigo? ¿Qué es este agujero aquí? Tengo miedo Ahora, la próxima ladadera Está por comenzar Vamos a darle ¡Un nuevo minijuego! ¡Hay un nuevo minijuego! ¡Wow! Yo quiero jugar Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Le vamos a iniciar? ¡No! Está en curso Hay que esperar ¿Qué hay que hacer? ¿A sobrevivir aquí a esto? ¿Qué es eso? Pues vamos a esperar Y digo, amigos Aquí hay una ranita platanera Conmigo ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Woohoo! Voy a hacer una pose Hemos una pose fachera Para la foto ¡Épico, amigo! Ok, ya estamos aquí Estamos a punto de iniciar Aquí la partida Y estamos contra otros Contrincantes Tanto de equipo Bolch Como de equipo Flem No veo todavía Equipo verde Es un equipo totalmente nuevo Así que bueno Vamos a ver 3, 2, 1 Y empieza esto Oh my god ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Creo que hay que ir saltando ¿No? Oh my god ¿Qué es esto? Oh my god ¡Ay, un carro! ¡Un carro! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! ¡No! A ver, si me toca la lava Me quedo eliminado Y si me toca la bomba Como que también ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! Amigos, está difícil ¿Y cómo esta gente Pudo subir hasta allá? Ok, vamos a venirnos por acá Ok, por el medio Por el medio no hay tanta cosa Ok, vamos a subir por el medio Y hay que tener cuidado Nada más con la lava Hay edificios Dios mío ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Wow, wow, wow! Hay que subir, hay que subir ¡Wow, wow, wow! Me toca la lava Y estoy frito, ley, amigos ¿Y esta está bailando? A ver, Daniela está bailando Tiene demasiado flow al subir ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Me explotó una bomba! ¡No! ¡Por culpa de Daniela! ¡No! ¡F en el chat! Volvemos a intentar A ver si podemos completarlo Y de verdad que está muy complicado Ok, subimos por acá Oh, my God Oh, my God Oh, my God Hay mucha lava Hay mucha lava Ok, 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 ok Creo que sí lo voy a hacer Lo voy a hacer, lo voy a hacer Lo voy a hacer, lo voy a hacer Vamos, vamos ¡Wow, wow! Aquí aparecen las cosas Aquí se spawnean Ok, vamos a ver Vamos a ver Espero no spawnee aquí algo Ok Oh, lo logramos ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegué a número 6 Y aquí está Glitch y Flickery Y aquí... ¡Ay, Dios mío! Han metido preso al... 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 Y ahora nos metemos por aquí Por el agujero negro A ver Amigos, ¿qué es esto? No está permitido Admin y Linda A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco! Y ahora vamos a ver Y hacer... Ah, no, antes de hacerlo Vamos a agarrar una pet pot Para agarrar una mascota A ver La podemos comprar Podemos comprar nuestro Flem A ver Lo compramos Y es un zorro de fuego ¡Ja, ja, ja! Lo compramos, amigos ¡Qué lindo! También podríamos comprar De otros equipos Pero bueno Vamos a entrar aquí a la carrera Y ahora vamos a elegir un auto Supuestamente podíamos elegir Un auto de Flem Vamos a ver ¿No? ¿Y mi auto? ¡No! ¡Efe! A ver Voy a elegir este Este no Este es azul Es de Pulse ¿Va a elegir esta motito? Ahí va a elegir este ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y empieza la carrera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Vamos a ver qué nos dan Ok Nos dan esta cosa Ok Vamos a lanzarla Ok Voy a lanzarla Voy a lanzarla ¡Oh my God! Esto es gravedad Esto es literal gravedad Ok Lanzamos esto aquí ¡Bum, bum, bum! Perfecto Agarramos otro Dios mío Estás más rápida Esta pista es más rápida Lanzamos aquí la letra C Ok Lanzamos aquí esta cosa Uy, uy ¿Qué pasó? Me lanzaron una bomba creo Me quedé buggeado ¡Ay, no, no, no! Me salí de la pista ¡Me salí de la pista! ¡No! A ver Voy de tercero Cuidado con la bomba Nos tragamos la bomba amigos ¡No puede ser! Ahora me voy a vengar amigos Me voy a vengar Se los prometo Se los prometo Me voy a vengar Y amigos Vean esto ¿Qué es esto? Hay una bomba Hay una bomba Vamos ¡Ay, Dios mío! Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Perfecto Nos venimos aquí por la esquinita Agarramos aquí este propulsor A ver ¿Será que sí podemos? ¿Será que sí podemos? Vamos, vamos Necesito ganar ¿Por qué me agarra esto? ¡Ay, trapa! Eso es trapa amigos ¡No! Voy a llegar como de mil A ver Llego, 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 llego Llegué, llegué, llegué Vamos, vamos, vamos ¡No! Amigos, jefe Llegué de qué? ¿De cuarto o qué? A ver Llegué de tercero Ok No llegué tan mal tampoco Voy a proclamarme aquí Tercero Tercer lugar Perfecto Perfecto Ahora lo que me quedaría hacer Es Mostrarles lo que trae el pase premium Vamos a mostrarles lo que trae Cuando lo vayas a comprar O cuando te lo vayas a ganar totalmente gratis Suscribiéndote a mi canal Y dejando un comentario Ok, chicos Aquí tenemos la primera parte de la armadura Cinco mil monedas Quince gemas Cinco mil monedas más La parte de abajo de la armadura Y voy a mostrarte lo más épico A ver El pantalón de la armadura Los guantes de la armadura Y el casco de la armadura ¡Listo! Ahora nos los vamos a colocar Esta es la armadura A ver Con los lentes se ve horrible Así que nos quitamos los lentes Y listo A ver ¿Qué hará? ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Se mete en un agujero negro? Y luego se va otro A ver ¿Y si entro aquí a este agujero negro? A ver ¿Y si entro aquí a este agujero negro? ¿Entramos aquí? A ver Este agujero negro no sirve Pues ahora lo que nos queda Es buscar los cofres escondidos Vamos a buscarlo Ahora mismo ¿Qué amigos? Se viene lo bueno Lo primero que vamos a hacer Es utilizar el poder De la armadura de gravedad Cero Y vamos Miren aquí está Vamos a irnos justo Donde está la copa La copa de oro Y ahí está El primer cofre escondido Aquí bajamos A ver Bajamos acá Y agarramos Nuestro primer cofre Amigos ¡Wow! Épico Ok Uno de seis El segundo Vamos a utilizar nuevamente Nuestro poder De gravedad cero De esta armadura Amigos Y lo que vamos a hacer Ahora es Lo siguiente A ver Tenemos que venirnos Justo por acá A donde está El equipo fuego Que es el mejor equipo Amigos Se los recomiendo Ok Bueno Todos son los mejores Ok Tenemos que venirnos Para acá Y justo aquí Tenemos que saltar Creo Ok Creo que tenemos que saltar Por acá Perfecto Vamos a ver Tenemos que A ver A ver A ver Creo que primero Tendríamos que venir acá Y luego de eso Utilizar el poder Vea Aquí está Y justo creo que por aquí Hay uno A ver A ver A ver Bajamos 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 Sí amigos Efectivamente Atrás del fuego Hay uno ¡Wow! Hemos agarrado el cofre El número dos Perfecto Ahora ¿A dónde tenemos que ir? Pues ni idea Creo que tenemos que esperar Que venga el zeppelin Y luego con ese zeppelin Vamos a ir Hacia él Y ahí supuestamente Hay un cofre Aunque yo no voy a esperar Nada amigos No voy a esperar Y me voy a venir justo acá Y me voy a montar Sí amigos Vean 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 Hay un ¡Ah! Hay un cofre El tercero de seis Perfecto Soy un pro amigos Soy un pro Ahora ¿Dónde estará el siguiente? El siguiente cofre escondido Vamos a buscarlo Y casi siempre está Por donde está el robot Así que vamos a buscarlo Por aquí ya está Uy ¿Qué es eso? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí amigos? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Ok perfecto Y a ver A ver A ver Oh amigo Sí hay Sí hay Sí hay Oh no Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído Ok Venimos para acá Y efectivamente Aquí está el número cuatro Perfecto ¿Y dónde podría estar la otra? Ok Vamos a venirnos acá Oh Aquí está Aquí está Miren 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 ¿Qué es esto? Ah Podemos Ah miren Podemos poner las luces De nuestro color rojas Y aparte Hemos encontrado El quinto Wow Qué locura El sexto Está justo por aquí Amigos Si venimos para acá Está en este juego Pero yo les voy a hacer La tarea Para que ustedes Me dejen en los comentarios Si la encontraron Y en dónde está En qué parte de esta pista De carreras Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado La nueva actualización De PKX de Gravedad 0 Mi actualización favorita Y Chaito Chaito Dijo Monchito Chaito